Estamos hablando amigos de Bonin Sansó Menorca, la lista de los sueños, no pasa falta. Mandar un abrazo grande, con mucho agradecimiento a Bonin Sansó. Y nada, muchas gracias por colaborar en cosas tan importantes y tan necesarias como estas. Un beso a Menorca, que soy una isla mejor que hay. En Menorca, en la isla de tus sueños, Bonin Sansó. Pues lo recomiendo, en cuanto acabe el partido, para allá que nos vamos bien. Vámonos al paraíso. Bienvenidos a Bonin Sansó, de Menorca. La mejor isla que tiene las Baleares, sin menospreciar al resto. Qué bonito es, Bonin Sansó, de Menorca. Bonin Sansó, de Menorca. De la de Mahó, en la isla de tus sueños. La isla de viaje de no Dios, hay que ir a Menorca, a Bonin Sansó. Bonin Sansó, bueno, la isla de tus sueños, Menorca. ¿Cómo no vas a ir, hombre? Hola, si sois vosotros, los de Bonin Sansó. Sí, de Menorca, ¿de dónde va a ser? Gracias por echarnos una mano, un beso. No, a lo mejor no conoces Bonin Sansó, allí en Menorca. ¿Conoces Menorca? ¿Hay algo mejor que Menorca? No, no lo hay. Bueno, si acaso, el desnudo de un amigo que está grabando esto, pero poco más. Bonin Sansó se te tiene que quedar grabado en la cabeza. Ahí está Juan, Menorca. Mezcla explosiva. Vete allí, desactiva. Bendito seas, entre todos las lecciones. Hola, soy Dios Caja de Nada. Gracias a todos los de Bonin Sansó, en Menorca, por enseñarnos todo lo que hay allí, por disfrutar de todo. Un beso y aquí estamos.